Tengo quitadas las jampas para inducir desde el premarco. Voy a aprovechar para rellenar todos estos huecos porque por aquí, si quieras que no, se cuelan los ruidos y entonces bueno pues siempre es mejor tener las las puertas verdad mejor aisladas que para eso están, para que no se oigan tanto los ruidos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer con esto, que es espuma de poliuretano. Compré una normal, básica, hay distintos tipos de espuma de poliuretano, esta es la más común y bueno pues esta es más común en general, es un precio, me parece que son unos 4 euros lo que cuesta este bote, si es que llega. En fin, y bueno pues fijaos, a ver si lo puedo poner bien así. Sí, mirad, este son 750 mililitros y cuando expande, alto rendimiento pone aquí, pues llega a 40 litros. O sea, fijaos todo lo que llega a expandir. Las hay de baja expansión que también son, se utilizan mucho por ejemplo para tejas o incluso cuando estás poniendo puertas y ventanas porque se hincha mucho se te puede, puedes tener algún problema con el marco. Hay que tener mucho cuidado a la hora de darlo en ese sentido. Entonces vamos a ver, lo que tenemos que hacer, estas son de cánula, las hay de pistola. Tienen aquí unos guantecitos, esto es muy importante ponérselos, porque como te cae la espuma en la mano, luego hasta que te la quitas tardas. Ojo, si os cae la espuma en la mano, o donde sea en el cuerpo, no os echéis agua, porque agarra más y luego es más difícil quitarlo. Hay sprays para quitar el disolvente, para quitaros la espuma. Unos son para espuma seca y otros para espuma húmeda. Pero no os intentéis lavar las manos porque se queda mucho más duro, ¿de acuerdo? Esto luego queda como la cola de contacto, o sea cuando, si la mojas, o sea, si mojas esto, lo humedeces y se te queda en la fila así un poco, eso. Vamos, que no lo hagas y ya está. Pues estos guantes son como estos, de aquí. Estos que hay en las fruterías para coger la fruta, pues son los mismos. Así que si, ¿sabéis lo que hago yo? No se lo dice a nadie, pero bueno. Cuando cojo fruta, pues el guante que yo utilizo, en vez de tirarlo, que es plástico, que va a la basura y ya está, pues lo reaprovecho. Me lo llevo en mi mano y, pues para cositas de estas lo puedo utilizar. Y luego ya, pues ya sí lo desecharé. Pero bueno, es una manera, pues, de reciclar. Bien, lo primero que vamos a hacer. Como ya os he dicho que es pandez, vamos a coger cinta de carrocero, cinta de papel y vamos a cubrir el marzo de la puerta. Así nunca estropearemos el marzo, que ya os he dicho que es complicado dejar. Os voy a enseñar un poquito. Veis que en distintas zonas del premarco al marco hay en unos más hueco, en otros hay menos hueco. El sitio más... con el que... uno de los sitios que más cuidado tenemos que tener, por ejemplo, es aquí, en el centro de las... de los marcos, porque podría hinchar para abajo. ¿Y qué ventaja tenemos? Que aquí tenemos una grapa, porque estos... estos... estas puertas están puestas con grapas, entonces esto va a impedir que hinche y ni me lo pueda abrir. Es una ventaja. Aquí, por ejemplo, tengo algo de hueco, ahí nada, pero luego, más abajo, tengo mucho más hueco. Y pues una vez que ya tenemos puestos los guantes, ponemos la canulilla, que va enroscada, en este caso, y generalmente... mira siempre las instrucciones, pero generalmente, estas espumas se utilizan con el bote boca abajo. Hay algunas especiales para utilizarlos hacia arriba, porque si no, hay huecos en los que te choca con un... con un techo y no puedes... no puedes utilizarlo si va hacia arriba. Pero si no, las más comunes se utilizan así. Entonces, hay que ir con bastante cuidado. Es mejor echar de menos a veces que echar de más, porque si no, se va a sobresalir mucho. Acordaros, 750 mililitros se convierten en 40 litros. Por el otro lado está puesta la jamba, entonces nos sirve de apoyo. No estoy sería el costo de trillionary. No estoy seguro. Hafa deoney, no estoy seguro. Bueno, aquí tengo un hueco que podría meter el tesoro del pirata barba roja dentro, así que también igual voy a aprovechar para rellenarlo. No es difícil esto de trabajar, además sujetar y grabar y todo, entonces os pido disculpas si no queda muy bien y no se ve realmente el trabajo muy bien hecho, pero no puedo hacer otra cosa. Acordaos siempre de tener un papel o algo para ir limpiando la cánula y todo lo que se os escapa. Gracias por ver el video.